Empezamos en Valrío, donde hoy Isabel y Lidia se lanzan al ruedo. Esperemos que Furia no haga honor a su nombre. Hoy qué, hoy vamos a hacer... Hoy vamos a hacer de domadora. Y no te portes mal porque... Oye, dale a ella y me da bien. Venga. Los días como estos nos encantan. Lo que pasa es que el trabajo no nos permite dedicarle todo el tiempo que queremos. Pero esto hay que hacerlo porque las queremos domar, sobre todo en India. Furia ya está, pero en India no. Sí, pero Furia... Necesita un poquito todavía. Primero tiene que empezar ella un poco, luego ya le das tú. Pero escúchame, estás en el medio, pará. Venga, dale, a ver si va. Verás como sí. Vamos, Furia, venga. Vamos. ¡Joder, madre! ¿Te tienes que dar en círculo? ¡Vamos! ¿Veis, Furia? Una vez que empieza, ya sabe ir en círculo. India no sabe hacer nada. ¿Habéis visto? Ya una vez que le das, ya se lo hace círculo. Aquí como la sigas te marea. Podríamos unir la otra cuerda. Tráela. Suponemos que este es vuestro picadero particular, chicas. Pues el picadero es este, porque ahora no tenemos. Dentro de poco puede cambiar la cosa. Eso, si no, alguna es porque la vas a romper. Aquí. Nada más que tiene un poco, verá dónde va a ir. A ver, India. A ver, India. A ver, India. ¿Verdad cómo va sola? Estáte quieta. ¿Y por detrás? Sí, claro. ¿Cómo no? Esta tiene aquí sola, vamos. Mira. ¡Hala! ¿Has visto? Cosas. Gajes del oficio. Furia. Toma, ven. Estas hoy están locas, ¿eh? Sienten aire. Te he dicho que no pusieras esa cuerda ahí que se ibas a soltar. Ya. Con hacerme caso. Hay que coger a Furia para quitarle la soga y vamos a liarnos con India. Vamos. Vamos. India, ven. Oye, estás algo rebelde. Oye, Lidia, pues no se nos va mal esto, ¿eh? ¿Quién os enseñó? Papá. La primera vez que yo he visto hacer esto fue a papá. Se nos da bien. Sí. Pístate si nos va mal el dedicarnos esto. Bueno, yo creo que no. Pues como nosotros caballos como Furia. Madre mía. La cosa es empezar despacio. Hay que tener paciencia. Venga, dale tú un poquito de trasanda. Sí. ¿Y la fusta? No. Ahora dale tú despacio. Déjate de fusta que es nueva. Sí, despacio. A ver si va. Venga, India, vamos. Vamos a meter a India a que aprenda a dar picadero. Que empiece así, despacito, al trote. Mientras que vaya en círculo. Venga, vamos. Ah, pues no va tan mal. Va a ser la primera vez. Así, que empiece despacito, con su paso. Se está portando bien. Ya ves, que no le des corriendo. No, a ver, tiene que ir trotando un poco ya. La primera vez, la primera vez, la dos vueltas. Que coja ella el paso. Una vez que lo coja, ella no va a hacer falta ni que le dé. Vamos. Venga, que va muy bien. Esto aquí como una noria. Sí. Oye, Lidia, a India nos ha sorprendido, ¿eh? Has visto, sí, es que se ha portado más bien a mi niña. Se ha portado, lo ha hecho a la primera. Y furia después de todo el tiempo que lo lleva haciéndolo. Fíjate, ¿eh? No, y a empezar el trotito, ella. Qué orgullosa estoy de mi niña. Enhorabuena, India. Cualquiera diría que es tu primer día. Al final, furia va a tener que aprender de la pequeña. Nos ha encantado descubrir vuestra faceta de domadora, chicas. Volveremos. Con fantasía.